¿Qué pedazo de final de la clase 2? Felicitaciones, Victoria, en esta carrera de invitados. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, la verdad que sí. Un carrerón, como sabían que eran las carreras de la clase 2. En nuestro caso, corrimos pensando, corrimos con la cabeza, corrimos esperando, especulando. Sabíamos que tenían un auto para pelear por el podio, y bueno, creo que fue todo como la planificamos, sobre todo, digamos, el tema de cuando lo pasó a Maxi Cosma. Después, bueno, lo último es un poco, eso no fue pensado, ¿no es cierto? Lo que pasó con Cravero y el otro chico y Sereno. Bueno, una maniobra, una lástima que lo perjudica a Yodó, y eso nos deja la carrera prácticamente ganada a nosotros. Pero también un poco de susto porque me quedó prácticamente de costeleta Cravero. Y bueno, justo él sale para atrás, yo pego el volantazo para adentro y lo puedo esquivar. Dios esta vez estuvo de mi lado y me ayudó. Pero muy feliz y agradecido a Claudia, a Juanse Menzi, a Mariano Arándano, a todo su equipo, a todo el grupo, porque la verdad que me han hecho tratar, me han hecho sentir excelente durante todo el fin de semana, desde el miércoles que llegué al taller. Un grupo humano hermoso, que todos laburan. Los cuatro autos que presentaron siempre estaban dentro de los 6 o 7, y eso es muy lindo.